en circulación le tira, levanta un fly, largo al izquierdo va atrás Castillo, sigue corriendo, se va pegando a la cerca, está esperando a esa olvídenla desaparece la pelota Yadir Drake en el mismo primer inning elevadísimo el fly, parecía por un momento que Castillo estaba debajo le tira batazo de línea por el jardín izquierdo, va a picar picó, no puede cortar la Castillo ya notó el de tercera, el de segunda también el de primera para tercera, para segunda va el bateador corredor, Tubey el batazo y ha empujado 5 de las 7 que tiene el equipo está el relevista le tira rolling duro, le gita al centerfield y lleva de 3-3 Yadir Drake le quita velocidad, le saca hacia la zona del jardín central, viene hacia adelante la pelota pique y lleva de 4-4 le quita la velocidad y le está dando el quinto hit del juego la ventaja entra de nuevo en circulación le tira rolling después del pitcher la pelota pasó bajista al centerfield van a entrar dos entró el de tercera, se enredó la pelota le conquiste ver el游 org state la